Reina del café con ser de todo un poco Porque si hubiera quedado cajera en el líder estaría tan contento Ya estaría en mi casa acostado, hubiera soltado el moño, tendría la chasquilla pa'l lado La zorra esparra mal la casa, contenta donde me robo mercadería Voy a ver si las cajeras mandan a la mamá Le dice, a la chela dame mamá Tienes que pasar por mi caja y calla, no me saludí, no me diga nada Nada Y la máquina suena El puro pan Listo El carro lleno La hueona hace el sonido pa' que no la piden Fuerte pa' que la supervisora no cache Y la hueona, pero se robó todo La carne hueona, nunca pagó la carne, huelea la hueona Los yogurts, pagó uno nomás Y seguían a los con proteínas, que huea más que bien Y además le digo con yogur con proteínas Dijéndose ahí de estúpida si yo no va a ser musculosa nunca huele el pelo Bota esta hueá Me dijo, no, si eran pa' probarla Mira, ahora mi mamá está así Dándole musculosa mi mamá en la calle ahora Reina del café con ser de todo un poco No 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 No